El jugador ¿Quién tiene muchos negocios? ¿Quién tiene muchos negocios? El señor Flores tiene muchos negocios Muchos negocios David no es jugador de béisbol Jugador Béisbol Fútbol Juan, ¿tienes muchas preguntas? Muchas preguntas La universidad tiene muchas estudiantes Tienes muchas Estudiantes Pedro y Juan, ¿de dónde son ustedes? De Son ustedes Ustedes Rebeca y Sonia son amigas en Facebook Son amigas Facebook Tu hermana tiene mu Tienes muchas amigas Nosotros no Nosotros Jugador Fútbol Miguel y Pedro Miguel y Pedro Miguel y Pedro Miguel ¿Ustedes son jugadores de béisbol? Béisbol ¿Por qué trabajas los fines de trabajas? Los fines Los trabajas El señor García El señor García Trabaja Trabaja Semana El señor García Trabaja 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 El señor García Trabaja 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 Gracias por ver el video.